Workshop Fashion NEA Dirigido a fotógrafos y estudiantes de fotografía Dirigido para las modelos de agencias y escuelas del noreste argentino Invitado capacitador Alejandro Miranda Fashion Photographer, Buenos Aires Inscripciones e informes al teléfono 362-456-1377 Workshop Fashion NEA Una oportunidad imperdible 15 de diciembre Hotel Covadonga Resistencia Patrocinan Rallies Silca y Profesional Hotel Covadonga Manos Profesionales IBMT Comunicación Visual Cobertura exclusiva Data TV Especiale Música 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 Gracias por ver el video